Ahora por primera vez voy a ser detallista de su... ¡Se vecino Lucho! ¿A dónde vas con esos lindos regalos? ¿A dónde vas? No sabrás que hoy día es un día muy especial, es el día de las madres. Por eso estoy yendo a hacer un regalito para la madre de mis hijos, de los tilines. No me hagas reír, porque no sabrás que todo el mundo dice que los tilines no es tuyo. Te han dado haciendo, más que todo ya estar festejando al propio papá, no tú. En ese caso andas a festejar a tu mamita y me estar pasando el verbo en saquí. Grandísma, deja de estar hablando mal de la madre de mis hijos. No, no, solo te digo como amigo. Bueno, nos vemos de nuevo. Chau, chau. ¡Ostras, dicen la verdad! ¡Oye, vecino! ¡Vecino, ven, ven, ven! ¡Ay, se volve, Pedro! ¡Carajo, ya me hiciste dudar! Hoy creo que tienes razón, este vecinito. Entonces, acompaña para festejar a mi mamita. Ya ves, es lo mejor que puedes hacer. ¡Vamos, vamos! Te agradezco, vecinito, que sí, sí, sí. Yo también a ratos pensando mismo estuve. Hoy verás, pero para que salga más bonito. Téme rogando a este escantorcito macho, porque de cantando. ¡Claro, de una! Pero quizás esté desocupado, todavía está trabajando. Voy a ver llamando, Pedro. Por un caso, la timbra. Está mal, mimo, ahí te va a cindir. ¡Aló! Machito, ¿por dónde andas? Oye, de repente, ¿no quieres ganar una platita? Ya, pues, seguro entonces. Aquí te esperamos. Oye, pero traerás tu guitarra. Sí. Ya, listo, listo, entonces, te espero. Sí, ya, sí, ya. Ya, ya. Chup, ta, vecinito, gracias, gracias. Ya, pues, ya. Por eso te tengo con buen amigo. Ya, mi amor, ya. Claro, demasiado, también andamos en malas cosas. Bueno, ahora también es... Por eso, ya ves a dónde estar yaciendo. Ya, pues, nos vamos, vamos. Bueno, pero dígenos, vamos a esperar, pues. Así es, tú, vamos, pues, centra ahí, sí. Muchas gracias. Sí. Está viendo también, sí. Mientras. Esperemos, esperemos. Este, este sabías ser lento como la tortuga. Pues, vecinito, ayuda a ver si el verdadero papá de los Tīrink no está ya llegando. ¡Miren! ¿En serio? ¡No vamos a muscular! ¡Está bien! ¡Muy cierto! No, no, no está, no. Ya se me ha pasado. Ya se me ha pasado. Todos tienen una madre. Ninguna como la de macho. ¿Qué pasó? No es para él. ¿Y entonces? Es para la mamacita del ocho. ¿Te harás de avisar? Pues para mí estará cantando. ¿No verás? No costes sin ti. Tanto que demoras también hoy. Ya vamos, ¿dónde es? Acá bajito nomás. ¿No está lejos? No, no, no. No, no, no. Está séptimo. Ya vamos, vamos. Ya, maicito. Me voy a estar confundiendo. Cuidado, te vas a quedar en mal. Ya te voy a ir a la reina. ¿Qué? Mamita. 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 Mami. Ve para acá. Hola mami Buen día Buenos días Sienta mamita ahí Échale Échale maestrita Todos tienen Una madre Ni una como la mía Que arde como lucecita Haciéndome compañía Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita Que mi mamita si quiera Gracias machito Bravo Que viva mi mamita Que viva Y bien pues Vecinito este Machito Primeramente quiero presentar a mi mamacita Mi mamacita Francisca Nosotros lo llamamos Panchita Entonces En este día especial Yo también como todos los hijos También quiero Quiero expresar mis palabras Mamita Yo vine hoy día para hacerme presente Hoy es tu día especial El día de las mamitas Quiero decir Dios le pague Dios le pague por Digo en primer lugar Por darme la vida Y en segundo lugar Por haberme Haberme criado Por haberme Traído a este mundo Con salud Y en buen estado Y gracias a ella Yo estoy Dando sonrisa a ustedes Mis amigos Porque si no fuera por ella No hubiera podido estar compartiendo Con ustedes En este día Tan especial Yo quiero decir que Si fuera poeta Y yo dedicara Un bonito poema Para ella Pero de todas formas Quiero expresar Con todo mi corazón Este Feliz día Mamita Y que Yo quiero Que Que sigas Existiendo para siempre Si es posible Pero lamentablemente Ustedes saben Que la ley de la vida Es Es triste Hoy tenemos aquí A lo mejor Mañana O pasado Y ya lo tengamos Y ya lo tengamos ¿Por qué digo esto? ¿Ustedes vieron El año pasado Hace años Tenía dos babitas Mi abuelita Que luego de cien años Se nos fue Hoy está Solo viva mi Panchita Feliz día mamita Gracias Feliz día mamita Gracias Te traigo este Te traigo este pequeño regalito Este para que tengas De recuerdos mamita Y ahora te vamos a dedicar Una canción mamita Gracias Veo en el cielo Son dos luceros Resplandeciente Son dos luceros Que siempre miran Por donde voy Señora Luna Usted que gira Por todo el mundo Puede decirme ¿Dónde estaría Mi linda mamita? No sea marita Señora Luna Si usted la ve Dígale a ella Que solo a ella Siempre querré ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva mamita! Gracias Mi hijo Este ven Para Para visitar Aquí Cuando estoy Enferno Cuando estoy Mayor Gracias Diosito En esta vida Estoy Estoy sofriendo Pero Diosito Ten paciencia Ustedes Gracias Gracias Con todo Lo que visita Gracias También Están gastando Ustedes Para Que Nosotros Para Me Como Ser Este Gastando Diadrede Otra Vida Taitito Dios Te ha dejado Aborecer Más Gracias Mucherita ¿Como chera? Sí Para Sí 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 Para Sí Para Usted Come Nomás Y bueno De esta manera He festejado A mi mamita Con toda La humildad Ustedes Están viendo No estoy haciendo Grandezas Lo que hago Es con todo El corazón Y bueno También decir Gracias al vecino Que me abrió La mente Porque así Habemos hijos Ingratos A veces Si es que alguien No nos abre los ojos Nosotros Nos hacemos Este Alguien dijo Jugarmente Los pendejos O lo que sea Y no tomamos En cuenta A las mamacitas Entonces Tenemos el privilegio De tener A nuestras mamacitas Todavía en vida Vestejemos Le visitemos Le visitemos Todos los días Con ellos Así como Lo estamos haciendo Entonces De esta manera Quiero decir A todas las mamitas Del mundo Un feliz día De mamá 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 Gracias por ver el video.